no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... USA's Office Furniture. Soluciones integrales para espacios de trabajo. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Hola mundo, buenas noches. Nosotros vamos a comenzar hablando de lo que podrían ser las consecuencias desde el punto de vista de la presión internacional, de compañías internacionales, buscando no perderlo todo mientras la dictadura Nicolás Maduro sale del poder. O mientras se desarrolla una transición. Las empresas petroleras las más importantes que han tenido activos o se han asociado en algún momento con el gobierno de Venezuela ahora están buscando recoger ante la falta de pago o ante la falta de cumplimiento de contratos. Incluso ante la falta de respeto a los derechos humanos porque algunos trabajadores de empresas internacionales asociadas al petróleo están detenidos en Venezuela, detenidos en Venezuela por la arbitrariedad de la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso es que hemos invitado a Horacio Medina como experto petrolero, analista político para que nos ayude a entender, por ejemplo, estas decisiones que ha tomado Conoco Phillips. Se habla de confiscaciones, se habla de otras medidas, de embargos que la dictadura va a tener que enfrentar. Pero claro, no es la dictadura solo, Horacio, bienvenido. Es también el pueblo de Venezuela más y más hundido en una crisis económica. ¿Tú lo puedes poner en perspectiva? Sí, cómo no. Bueno, vamos a hacer lo posible. Buenas noches, primero que nada. Buenas noches para ti. Bueno, realmente esto que está ocurriendo, lo primero que me gustaría puntualizar es que no es algo que ocurrió ahorita ni es consecuencia de medidas que haya tomado el gobierno de los Estados Unidos. Esto se remonta al año 2007 cuando Hugo Chávez en la presidencia y Rafael Ramírez Carreño, como presidente de PDVSA y ministro, decidieron expropiar, llámese confiscar, una serie de activos de diferentes empresas. Comenzaron por las empresas petroleras y comenzaron por Conoco Filipe, justamente, que en ese momento era operadora en Petro Suata, participaba en Hamaca, dos proyectos de la faja, y además de esto, fue la única exitosa en descubrir un campo en el Golfo de Paria Oeste después de aquel proceso de la apertura petrolera en 1996, un campo que se llama todavía Coro Coro y que tenían aspiraciones de producir 80.000 barriles. Eso se produjo en ese momento. Luego vino ExxonMobil y después vinieron otras tantas, incluyendo las compañías de servicio logístico que prestaban apoyo a petróleo de Venezuela en el occidente del país. Lo cual, todas esas decisiones de ese momento son las que nosotros estamos pagando ahora. ¿Qué ha hecho Conoco Filipe? Bueno, Conoco Filipe introdujo una demanda en la Cámara de Comercio Internacional en París e introdujo una demanda por esa confiscación de sus activos en el Banco Mundial, en lo que se llama el CIADI, el centro de arreglo que tiene el Banco Mundial para eso. Dos tribunales de arbitraje. El primero ya dictaminó y dijo que tenían que pagarle 2.040 millones de dólares. Pero falta, ojo, que falta todavía la decisión de CIADI, la del Banco Mundial, que todo apunta a que sea por lo menos el doble de lo que dijo la Cámara de Comercio. Es que estaríamos hablando de un total de por lo menos entre 6 y 7 mil millones de dólares. Ok, si la dictadura de Venezuela dice no lo pago. Bueno, eso es lo que acaba de decir. Eso es lo que acaba de decir. Porque dije, hace dos semanas atrás dijeron que le habían dado una lección inolvidable a Conoco Phillips porque Conoco Phillips había pedido 21 mil y apenas dictaron 2 mil. Bueno, cuán equivocados he estado. Yo creo que ahora no están pensando en eso porque Conoco Phillips se ha dedicado a ejecutar realmente, pasar de la palabra a la acción. Y ya lo ha hecho en Curacao, ya lo ha hecho en Bonaire. ¿Qué significa esto? Vamos a traducirlo muy rápidamente. Bonaire es el punto más importante de exportación que tiene Venezuela, sobre todo para los cargamentos que van a China. Quiero decir con esto que el primer afectado en estas medidas es China luego de Venezuela. Pero China ya, en todo caso, había dejado de prestar. Claro. También por falta de pago. Pero está cobrando. Pero para cobrar, ellos cargan en Bonaire un súper tanquero de 2 millones de barriles que les abarata el flete. Ese carguero ya no va a cargar en Bonaire porque ha sido confiscado esas instalaciones que le pertenecían a Petróleos de Venezuela. Ok. Ahora, eso de los buques que no querían llegar hasta Curacao, que estaban allí, es cierto. Claro, claro. Que nunca los enviaron porque entiendo que la embarcación como tal no puede ser confiscada porque no es de Venezuela. Las que no sean de PDVSA. Hay unas de PDVSA. Ok. Hay unas que sí son. Exacto. Las de PDVSA, esas son impelables. Las otras tienen los productos. Y por lo tanto, ellos han tratado de cambiar esto. Por ejemplo, lo que están enviando a Aruba, que en Aruba también hay unos tanques de almacenamiento que están siendo incautados, esos tanques de almacenamiento, la carga que va para allá la están poniendo a nombre de Citgo Petroleum para tratar de evitar decir que es PDVSA. Y hacen, retardan un poco más el proceso. ¿Y por qué si es una empresa, es como nuestra representación o nuestra filial en los Estados Unidos, no se asocia una cosa con la otra? Claro, se asocia. Ok. Pero tiene un proceso que se alarga. O sea, ganas tiempo. Claro, tienen tiempo de ganar. Exactamente. Pero de todas maneras, eso los ha obligado por el temor de que muchas otras demandas, muchos otros países, porque esto es Holanda, un tribunal que aceptó que esto ocurriera y en Curacao lo confirmaron. Hay otra demanda que acaba de cursar una Cristalex, una empresa de oro, Rusoro, en Venezuela, explotación de oro, que también va a accionar. Pero esta va a accionar aquí en los Estados Unidos y va a accionar directamente sobre Citgo. Entonces, las cosas tienden a complicarse. ¿Y cuál es el efecto final? Bueno, el efecto final es que cada día vas a exportar menos. Bueno, podría llegar a darse el caso que se vean en la obligación de cerrar producción. Y esto significa un golpe mortal. Tengamos en cuenta el último informe de la OPEP que acaba de decir que Venezuela produce un millón cuatrocientos treinta y seis mil barriles. Bueno, producía en el mes de marzo. Sí, pasado. Porque ahora cuando saquen el de abril, ten la plena seguridad que va a estar por debajo. Inevitablemente, hagan lo que hagan, haga lo que haga el general Quevedo, la producción va a seguir cayendo. Ahora, fíjate, hay una pregunta. El otro día teníamos un debate, varios periodistas en Venezuela, sobre qué sentir con respecto a estas medidas. Porque uno podría pensar, bueno, es bueno para presionar a la dictadura, porque si tú los ahogas desde el punto de vista financiero, económico, y te metes con lo que se han mantenido todos estos 20 años, les estás dando como en la clave. Pero uno no puede evitar, no lo puedes desvincular de una crisis que se va inevitablemente a profundizar, que se hubiera profundizado igual, porque esta gente no va a hacer nada para cambiar la realidad de los venezolanos. Entonces, eso que no sabemos cómo interpretarlo, si alegrarnos de que la presión económica y financiera para ellos se esté profundizando, pero al mismo tiempo, tener como la certeza de que eso va a hacer más dolor para el pueblo de Venezuela. Bueno, mira, Carla, yo no me alegro ni no me alegro. Yo lo único que te puedo decir es que esto que está ocurriendo no es culpa de los Estados Unidos ni de Cono Cofillic. Es responsabilidad absoluta de quienes han estado al mando en el régimen de Venezuela. Y cualquiera que diga en este momento, ay, qué malos son los gringos que no están aplicando esta medida perjudicando al pueblo, lo que deberían decir es que el responsable directo, por lo menos el que está ahorita, es Nicolás Maduro y esa banda que lo acompaña, una banda de malandros que lo acompaña. Esos son los responsables. No es los Estados Unidos y las empresas transnacionales están ejerciendo su legítimo derecho y es soberano lo que están haciendo. Eso no tiene ninguna discusión. Ellos no van a estar, ay, pobrecito, yo no voy a aplicar esto y voy a perder 2 mil millones de dólares porque el pueblo de Venezuela no va a poder comer. El responsable de eso es Nicolás Maduro y antes fue Hugo Chávez, la FED Ramírez. Fíjate el argumento. Ay, lo he escuchado incluso de opositores. No, es que el mundo dice, o sea, se ufana, de que nos quieren ayudar y dictan sentencias y sanciones y todo aquello, pero en realidad lo que quieren es agarrar lo que puedan en medio del revolcón que le están dando a los venezolanos. Déjame ver qué interés puedo proteger yo aquí. ¿Qué gano con que los venezolanos ahora estén pasando algo? Yo creo que esas personas que dicen eso, de la oposición o no oposición, no tengo nada que ver con eso, deberían pensar qué es lo que están agarrando en el arco minero, por ejemplo, que están saqueando el país. ¿Qué es lo que han saqueado a Petróleos de Venezuela? Que la saquearon. ¿Qué es lo que siguen saqueando? ¿Cómo se están robando el combustible? ¿Cómo siguen haciendo patrañas y triquiñuelas para todo estafar al país? ¿Quién se cogió los 29 mil millones de dólares de los proyectos de Odebrecht? ¿Por qué no preguntan eso? ¿Por qué no se dedican a buscar eso? No es, yo repito, yo no quiero defender, solamente estoy diciendo que estamos equivocando a los responsables. Los responsables, el régimen forajido que está en el poder, el crimen organizado e instaurado en el poder. Ese es el verdadero responsable. Todas las baterías deben enfilarse allí, no van a estar buscando responsables afuera, de que quieren agarrarse. ¿Qué van a agarrar? Venezuela está absolutamente arrasada. La práctica de este régimen es tierra arrasada. Una práctica, una táctica militar, de que estoy en retirada y no le voy a dejar nada que puedan usar a quienes vengan atrás. Esa es la verdad. Es horrible. Yo lo entiendo, pero es la realidad. Y si no la comprendemos, no vamos a comprender que la salida tiene que prepararse de manera inmediata. Ha debido suceder hace mucho tiempo. Esta suerte de incoherencia en las decisiones que se han tomado desde la dirección política de la oposición venezolana son realmente imperdonables. O sea, es algo que no tiene sentido. Lo que ha pasado en el último año y medio no tiene ningún sentido. Ahora, Horacio, fíjate, cuando nosotros pensamos en cuáles pueden ser las nuevas sanciones que vienen para la dictadura venezolana, es inevitable recordar que nuestro petróleo es pesado, que necesita diluyentes. Entonces, uno piensa, bueno, después de la pausa me dice el productor, pero uno piensa, bueno, ¿será que cortan la compra de petróleo radicalmente? ¿No se le compra más petróleo a Venezuela? Estados Unidos ya tiene cierta independencia, no sé hasta qué punto, tú eres el experto, pero no le compro más petróleo o voy como quitándole la posibilidad de seguirlo produciendo, el petróleo pesado que nosotros tenemos y les voy quitando los insumos que necesitan comprar afuera como para seguir sosteniéndose de la principal fuente en Venezuela. Regresamos luego de la pausa con Horacio Medina y mucho más aquí en A lo Buenas Noches. A lo Buenas Noches.